Kirk Castillo se encuentra en calle Adolfo Aymes y Alberto Swain en la colonia, perdón, en Ciudad Industrial de Torreón, porque al parecer arrollaron a una mujer motociclista. Kirk, adelante, te escuchamos y te vemos. Buen día. Muy buenos días, Ángel. Te saludo de nueva cuenta a ti y a toda la comarca legunera para presentarte. La siguiente situación que se acaba de presentar hace apenas algunos minutos es justamente sobre la antigua carretera a San Pedro o también en la Ciudad Industrial de la Ciudad de Torreón, donde, bueno, pues como podemos observar, se trata de una motociclista, la cual resulta arrollada luego de que el conductor de un vehículo tipo sedán le cortará la circulación. De acuerdo a lo que hemos podido recabar con las autoridades, nos señalan que la tripulante o el tripulante del vehículo tipo sedán en color blanco le corta la circulación al tratar de retornar. Es decir, la tripulante de la motocicleta se desplazaba sobre el carril derecho con orientación de norte hacia sur. En el lugar podemos apreciar que ya se encuentran familiares, seguramente pues viven cerca de este lugar donde se presentaron estos lamentables hechos. Y bueno, también en el lugar se encuentra la policía municipal, agentes de tránsito y vialidad quienes están llevando a cabo el abanderamiento para quienes circulan sobre esta zona, ya que uno de los carriles se encuentra prácticamente obstruido por las diligencias que se están llevando a cabo en el lugar. Hasta el momento desconocemos, Ángel, pues el nombre de la persona, sin embargo ya se encuentran los familiares. Pues el esposo de la señorita también se encuentra con los oficiales dando las declaraciones. Y también, bueno, pues desconocemos si la persona que tripulaba el vehículo se encuentra detenida. Vamos a tratar de platicar con el esposo de la señorita que se encuentra. Muy buenos días, caballero. ¿Cómo se encuentra? ¿Está bien? ¿Viajaba con ella en la motocicleta? Venía ella conmigo, es mi esposa. ¿Por dónde se desplaza? ¿Cómo? ¿Por dónde se desplazaba? Nosotros veníamos sobre esta carretera y ella se atravesó de este lado queriendo dar vuelta, pero pues venían muchos carros y me ganó a mí ella y fue donde yo topé en la parte de atrás del carro de ella. ¿Dónde circulaba? Este, pues iba, venía de acá de este carril para dar vuelta para acá de este lado. ¿Usted traía casco? Vemos que trae un zanco. Sí, no, no, le traía casco de ella. ¿Cómo se encuentra? Vemos. No, pues está con golpes aquí en la costilla. ¿Cuál es el caballero de su esposa? Sí, es mi esposa, Pedro Favilla. ¿De su esposa? Abigail Ruiz. ¿A Abigail? ¿Presenta una lesión en la pierna? Sí. Gracias. Bueno, Ángel, pues ahí escuchamos las declaraciones por parte de la persona que tripulaba la motocicleta. Como lo comentaba, él se desplazaba sobre la antigua carretera San Pedro con dirección de norte hacia sur. Es decir, venían los dos tripulando la motocicleta. Y la señorita que se encuentra atendida sobre el pavimento, pues es la que contaba con el casco, por lo que podemos apreciar cómo el hombre se encuentra prácticamente con una herida en la ceja. Vamos a tratar de escuchar, Ángel. ¿Fuera leve? ¿Verdad que sí? ¿Fuera leve? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Eso no es leve, eso no es leve. Ella no se puede levantar. Señora, disculpe, ¿su nombre? Rocío López. Oye, ¿usted es la conductora del vehículo? Oiga, platíquenos cómo dio vuelta sin precaución. Es que me metí, no lo vi. ¿No los vio? No. ¿Le cortó la circulación? Sí. Ok. ¿Venían muchos carros o por qué motivo no los pudo haber visto? Era luz muy bajita. Sí, por eso no lo vi. Ok. ¿Su nombre, perdón? Rocío López. Ok. Muy bien, gracias. Bueno, Ángel, ahí está también la reacción por parte de la conductora del vehículo que cortó la circulación. Comenta que no los vio, que traían la luz muy bajita. Vemos cómo estaban discutiendo también los familiares de la persona que se encuentra atendida sobre el pavimento.